Hoy damos inicio a lo que denominamos el mes del compostaje. Es un trabajo que se ha articulado con las áreas de economía social de la municipalidad, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud. Básicamente esto consiste, arrancó, se llama el mes del compostaje porque empezó el día ayer, 22 de marzo fue el día del agua y el día 22 de abril que culminaría coincide con el día mundial de la tierra. Un poco el objetivo de este programa es incentivar en los vecinos el tema del reciclado y manejo de la basura, en la generación de con ese producido generar el tema de las huertas orgánicas y fomentar también la alimentación salud. Hoy estamos por iniciar un ciclo de charlas, en este caso vamos a tratar sobre lo que es compostaje y lombricultura, dos temas que están en relación al mes del compostaje que inicia desde el 22 de marzo al 22 de abril, en relación al mes del agua y el mes de la tierra. Esta capacitación es importante más que nada para nosotros mismos, para la humanidad, porque nosotros tenemos que empezar a proteger nuestro ambiente, reciclar los residuos orgánicos, disminuir los residuos hacia los basurales. Entonces la mayor importancia es la reutilización de ellos, utilizándolos en este caso aprovechando para el compostaje y luego para lo que es la fertilización de las huertas orgánicas familiares. Nosotros promovemos lo que es la economía circular a través de este proceso, reciclando los residuos orgánicos y luego utilizarlos en las huertas para lo que es una producción de verduras sana para la alimentación de la familia. Y estamos acá porque en el mes del compostaje decidimos, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, realizar un curso de capacitación para las personas de la ciudad de Corrientes, que es un curso abierto a todo público, para justamente promover el compostaje en casa, porque tiene un doble impacto. En primer lugar, dentro de la Secretaría de Ambiente, tenemos el objetivo de reducir la cantidad de residuos que van a disposición final, por lo tanto el compostaje hace el proceso de recuperación de los residuos orgánicos. Esto hace que vayan menor cantidad de residuos a disposición final, mejorando nuestra calidad de vida y el ambiente. Y al mismo tiempo, la recuperación de estos residuos los convierte en un recurso con el cual podemos llegar a alimentarnos de mejor forma, justamente haciendo compostaje, haciendo una huerta en la casa, una huerta orgánica, y alimentándonos de una forma orgánica, que por supuesto es mucho mejor. Tengo a mi cargo hoy dar la capacitación de compostaje, donde le vamos a explicar a todas las gentes que vienen a participar de esta charla, la importancia de nuestros residuos orgánicos que generamos día a día en nuestra casa, y que, controlando la humedad y la temperatura, se transforman en un abono, que luego puede ser utilizado ya sea para armar nuestra huerta o para mejorar la tierra de la maceta que tienen nuestras plantas de adorno en casa. Este proceso lo que hace es, desde el lugar donde yo estoy, puedo colaborar con el medio ambiente, sacando de la circulación de la basura o de los residuos, la parte orgánica. En donde yo esa parte orgánica, mediante un proceso de compostaje, lo puedo transformar en un abono y lo reutilizo, digamos así, para mejorar ya sea el sustrato para nuestra huerta o para nuestras plantas de adorno. Cada vez vemos que la gente se interesa más y más. Tengo huerta en mi casa, una huerta de hogar, digamos, personal. Para consumo propio, para consumo propio, porque a veces quiero, por ejemplo, perejil eso y en lugar de ir a comprarlo, saco de mi huerta nomás. Perejil, orégano, morrón. He llegado a tener maíz también. Y para aprender más, por ejemplo, el tema del papel, yo no sabía que podía poner cualquier papel al compostaje. Y esto es importante porque uno va aprendiendo y, bueno, lo lleva a la práctica.